Una persona no identificada murió en un accidente de tránsito que se registró en el kilómetro 21 de la carretera Panamericana, jurisdicción de San Pedro, Perulapán, Cuscatlán. Según las autoridades, la víctima caminaba sobre la arteria cuando el conductor de un camión identificado como Luis Juárez no se percató, la arrulló y posteriormente impactó contra un árbol y volcó. Según el conductor del vehículo venía sobre el carril derecho cuando de repente a una distancia de unos 10 metros se le cruzó la víctima. Él trató de quitárselo pero no pudo, entonces la golpeó y él fue a pegar en aquel árbol que está allá con el pica y allí quedó ya el vehículo también dañado. Bueno, venían dos ocupantes en el vehículo no salieron del Senado. El paso fue cerrado por varias horas, mientras los trabajadores de la Fiscalía General de la República y Medicina Legal procesaron la escena. Varios conductores quedaron varados en la zona, manifestando que la mayoría de los accidentes son por la imprudencia al conducir y la excesiva velocidad. Cada accidente tiene una negligencia, ya sea por parte de los peatones o por parte de los conductores, para nosotros. Debido a que hay gente que a veces quiere recuperar lo tarde que ha salido de la casa o del lugar, va en la pura carretera, algo que es inoportuno. Están reconociendo el cadáver de una señora, igual pues afecta un poco a los que estamos en la calle trabajando, porque de aquí nos han entretenido ya unos cuantos minutos y la verdad es que tomar conciencia a cada uno de nosotros porque es un riesgo andar ahora en la calle. Otro percance vial se registró en el final del paso a desnivel hermano bienvenido a casa. Un conductor perdió el control y terminó impactando contra los separadores de la zona. La policía de tránsito llegó al lugar para indagar sobre el hecho, pero el conductor huyó, por lo que el vehículo fue llevado al predio de Changayo. Cuando nosotros venimos no había nadie allá. Según personas por acá del lugar dicen que se bajó y se respiró. ¿Y ahorita nadie ha venido a reclamar ni nada? Hasta ahorita nadie ha venido, nadie ha sido cortado. ¿Entonces ustedes lo van a remolcar y allá tendría que presentarse la persona? Nosotros nos vamos a mandar en resguardo para lo que es el predio de San José Changayo. Siempre en el mismo lugar, un motociclista resultó con lesiones leves tras explotársele una llanta y chocar contra la barda. Y finalmente el conductor de esta rastra fue a impactar contra dos viviendas ubicadas a un costado de la carretera paraamericana jurisdicción del Congo, Santa Ana. No se reportó lesionados. Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.